Con su muleta al rojo Este viento de locos Hecho de manotazos Y relleno de rabia Cuando falta el abrazo Del cuerpo que relumbra Montado en la distancia Suelta un perro de silbos En las tardes del solo Que escupe noches largas Cuando la vida en fuga Te rebana las piernas Y no hay Cristo que oiga En la calle de tierra Contra la ventonera Una madre se alza La mujer de la ronda Y la gota de sangre Que en la esquina la guarda Lleva un nido de cruces Empollando en la espera yo Solita y mi amor Solita y mi amor Es un viento sin párpados Carga una enorme tuba Marcha dando zancadas Apagón del edesma Apagón del edesma La patota de sombras Y la vida encendiada Este viento de fierro Parre madres de polvo Te descascara el alma Cuando falta el abrazo Del cuerpo que relumbra Montado en la distancia Cuando la vida en fuga Te rebana las piernas Te rebana las piernas Y no hay Cristo que oiga En la calle de tierra Contra la ventonera Una madre se alza La mujer de la ronda Y la gota de sangre Que en la esquina la guarda Lleva un nido de cruces Empollando en la espera yo Solita y mi alma 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 yo Gracias por ver el video